Continuamos en Norte de Santander porque en Pamplona nuevamente los comerciantes y la comunidad son víctimas de hurtos. En cámaras de seguridad quedaron registrados nuevos casos. Cristian Ramón, buenas tardes y adelante. Efectivamente, y es que en las últimas horas se han reportado a través de las redes sociales diferentes videos que informan sobre los hurtos que se vienen cometiendo por parte de algunas personas en la ciudad de Pamplona. No solamente los comerciantes se han visto afectados, sino también los que diariamente realizan algunas compras o transitan por las calles de la ciudad. En los videos se observa a los presuntos ladrones esperando el descuido de los comerciantes para cometer los hurtos. Y en otro lugar, analizando las zonas residenciales. Es el momento como para que hagamos un llamado a las autoridades, que nos unamos y hacer un grupo como de seguridad ciudadana, donde todos nos involucremos. Porque, a ver, yo sé que tengo un conocimiento de que acá la policía es poca para toda la ciudad y para la inseguridad que estamos viviendo, pero necesitamos de pronto unirnos en esta parte de la inseguridad. Comerciantes, policía, gente del común, todos. Que nos apoyen esto, como comerciantes, necesitamos el apoyo de la policía, necesitamos que hagan rondas más constantes y que estén pendientes de estos personajes que les estamos dejando prácticamente el camino libre para que hagan de las suyas. Otras de las imágenes se observa cómo estos presuntos ladrones esperan a sus víctimas para hurtarle las pertenencias, una situación que se repite en dos barrios de la ciudad. El tema de los frentes de seguridad comunitarios no solamente nos va a reaccionar en el comercio para que los comerciantes estén capacitados en estos momentos, hay que decirle a la ciudadanía también que no hay que dar papaya, hay grupos delincuenciales que hacen inteligencia en los diferentes comercios para saber qué cantidad de gente están, a qué hora están y pues es utilizado para después hacer las fechorías. Es importante resaltar que la comunidad ha pedido que nuevamente se reactiven los patrullajes, ejército y policía que eran constantes por los diferentes barrios de la ciudad. Este trabajo que no se ha realizado en los últimos días o en las últimas semanas se necesita por parte de la comunidad para generar esa percepción de seguridad y de esta forma evitar los hurtos que se han cometido en los últimos días. Desde Pamplona Norte de Santander para Oriente Noticias les informó Cristian Ramón.